Es muy extraño, una de las cosas más extrañas que me pasó como intendente en los primeros días es como, si bien lo sabés, enterarte cuando te llegan las multas que además sos juez. Es bastante extraño, te llegan las multas, encima lo conocés y encima hago el ejercicio empatío. Claro, antes seguramente metía en el tubazo y decía, che, ¿qué te pasó? Se cajoneaba, que era lo que ocurría con las multas, por eso tampoco se multaba y no se recaudaba en tránsito. Necesitamos un juzgado de faltas, creo que somos una de las cuatro municipalidades de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires que no tiene un juzgado de faltas, que el intendente es juez y parte.